Bueno, hemos sido unos valientes, con la nieve y todo, que hemos llegado a la cascada de Mazorrube. Y vas a hacer la ruta lloviendo de 13 kilómetros o 12. Tenemos subida ahora. Hostia, viene con ganas, ¿eh? El piso Arguiña. ¿Dónde está usted? En Islandia. ¿Qué? 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 ¡Qué bonito, hijo! Hemos subido a las nubes. No mires para abajo. Hay un precipicio que te asustas. ¿No habías visto todavía? Sí. Subidita, subidita. ¿Qué? Ya. Y vas a hacer la ruta lloviendo de 13 kilómetros o 12. Dí. Ay, qué vida estas. Tenemos subida ahora. Hostia, viene con ganas, ¿eh? El piso Arguiña. Aquí andeamos. Donde nace el piso Arga casi. A Cueva del Cobre. Aquí lloviendo. Nos estamos haciendo la ruta. Que vas en balada. Allá hay nieve, pero está con niebla. No sé, hay niebla aquí. ¿Nos va a bajar la niebla? Venga. Hay humanos por aquí. ¿De osos son las pisadas o de ciervo? Pues ya hemos llegado al embalse de requejada. Ha costado un cojón. Y parte del otro. Me cago en dieque barrizal. Tenemos las botas agüita, colega. Ay, a ver ahora. ¿Qué nos indica ahí? A ver, pero llega de tu ciervo. ¿Qué te pones? Cago en la madre que lo parió, chaval. ¿Qué te pones? Subidita, subidita. A ver, pues te van ahí, ¿qué? ¿Qué? Como que no les queda. Ya. Hemos subido un cachillo desde el embalse. La madre que lo parió. Esos, como se vuelvan desde aquí, mejor que vuelvan por aquí. Hemos subido a las nubes. ¿Eh, Sony? A las nubes. Casi, casi. Y seguimos subiendo. La madre que lo parió. No se ve en el vídeo cómo es. Ya. Por eso... Ni comparación. Es mejor retenerlo en la memoria. Ya, pero se te olvida. Hay que guardarlo. Hola a las nubes estas, chavales. Parece que estamos en Tenerife, en el Taide. Es la hostia. No. Pues aquí andamos por la ruta a los embalses, ¿eh? ¿La ruta a los embalses, es? Ah, ruta a los pantanos. Ahí andan las vacunas. Y ahí el espinote. Y aquí tenemos a la iglesia románica. Espigüete. ¿Dónde está usted? En Islandia. Uy, ya voy, que me la mareo. Joder, sí. Qué bonito, hijo. Pues en bajada la mareo. Se me han metido al móvil, ¿eh? También. El carajo en 10. Gracias, querida. Joder. No mires para abajo. Hay un precipicio que te asustas. ¿No habías visto todavía? Sí. Joder. ¿Qué hacemos? Seguimos. Hostia, que me resbaló. Es que es nieve pura, ¿ves todo? ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? ¿Dónde andíamos? Jodido. Jodido a seguir, ¿eh? A la cascada. Ya veremos. Ya andamos al lado. Bueno, hemos sido unos valientes. Con la nieve y todo. Hemos llegado a la cascada de Mazorrube. Una pasada, una pasada. Ya hemos llegado. La soña nos ha atrevido a pasar por aquí. Hay un precipicio ahí. Que cuidadín. ¡Ya voy! Vamos, pato mareado. Que tampoco es pa' tanto esto, hombre. Que estamos en viven. Nos ha dejado el avión ahí, tiraos. Que no es pa' tanto. Esta, estamos a la cola. No lo vamos, que no lo sebra. Claro. Que nos den carne de ternera. De vaca buena de aquí. Siempre en el puente de diciembre. Se celebra esta fería del ganado. ¡Ese Dorian! ¡Ese Dorian! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video